Las becas que ha financiado la Universidad de Guadalajara y donde figuran miembros del Gabinete de Jalisco y familiares de la cúpula que controla la Casa de Estudios han dejado un hueco multimillonario en su presupuesto. Al ser becas crédito, la reglamentación obliga a la UDG a recuperar los montos dados a becarios que no regresan a trabajar para ella. Sin embargo, ésta ha dejado de recobrar una bolsa por 31.5 millones de pesos. Entre los beneficiados de la tolerancia de la UDG hacia estos adeudos hay funcionarios, como Nezahualcóyotl Hornelas, jefe de gabinete del gobernador Aristóteles Sandoval, que debe 1.6 millones desde 2015. Según la UDG, los adeudos más antiguos son del 2010, con 551 mil pesos de 7 becarios, como el secretario particular del gobernador Giovanni Rivera, con 390 mil pesos. En 2011, la UDG debió recuperar 2.7 millones de 22 becarios, pero no lo hizo, como Carlos Briceño, con 801 mil pesos, exdiputado y exregidor tapatío del PRI. En 2014, el monto en becas sin recobrar sumó 7.4 millones por 17 becarios, como Alfonso Partida, consejero de la Judicatura, con 441 mil pesos. En 2015, la UDG no restituyó 9.4 millones de 20 becarios. Aquí está el jefe del gabinete del gobernador y Cristian Luis Navarro, secretario de la Comisión de Atención a Víctimas, con 1.5 millones. La UDG puede autorizarles a sus empleados becas y licencias para ausentarse de la docencia mientras estudian, destaca el caso del profesor José Bayardo. Este becario de la UDG, con permiso para faltar, funge como director operativo de seguridad de Zapopan, cuyo alcalde es Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano. Según la UDG, a Bayardo se le autorizó una beca por 228 mil 529 pesos, de octubre de 2014 a septiembre de 2017, para un doctorado en Madrid. Incluye transporte y gastos de instalación, además de la licencia para ausentarse y cursar su posgrado, de octubre de 2015 a septiembre de 2016. No obstante, desde octubre pasado funge como director operativo de la Policía Zapopana, con ese ingreso, la beca y el sueldo de profesor, lo que en febrero le sumó más de 130 mil pesos.